La unidad especial de paz de la Universidad de Antioquia es el mecanismo a través del cual la Universidad de Antioquia pretende darle desarrollo a su tema estratégico número 5 planteado en su plan de desarrollo que se refiere a la construcción de paz, inclusión e interculturalidad. Ese mecanismo tiene justamente el propósito de articular las distintas iniciativas en materia de extensión, de investigación y de docencia que la Universidad desarrolla para la construcción de la paz territorial. Y en esa dirección digamos que tiene un propósito fundamental que sería el aportar a la reincorporación de los excombatientes y a la construcción de procesos sociales y comunitarios de nuevos escenarios de paz. La Universidad viene desarrollando distintas acciones en materia de investigación, de extensión y de docencia. Y viene digamos haciendo lo que a todas las universidades les compete, que son asuntos académicos, investigativos bien interesantes. Pero yo quiero destacar que el sello de lo que está haciendo hoy la Universidad en materia de construcción de paz está puesto en el trabajo que se está desarrollando en los territorios. En las zonas en donde allí estamos trabajando, o en las zonas donde estamos trabajando, perdón, allí hay comunidades campesinas, comunidades indígenas y excombatientes de FARC. En esa dirección digamos que es poner al servicio de las comunidades todo el potencial universitario desde sus ejes misionales para resignificar los territorios en esta perspectiva de construir nuevas relaciones comunitarias y sociales signadas por elementos fundamentales de la paz, vincularnos de manera activa en los procesos de reincorporación generando proyectos y procesos de generación de ingresos para excombatientes. Pero fundamentalmente la consolidación de procesos comunitarios y sociales. Las universidades, la universidad pública en particular, no puede eludir, no puede dejar de lado la responsabilidad ética, política y social que le compete hoy de vincularse de manera activa a los procesos de construcción de paz. Hemos indagado, por ejemplo, con algunos actores de procesos de paz en Centroamérica y ellos han manifestado la importancia que habría tenido la vinculación de la academia y de las universidades en particular en esos procesos y parece que fue un asunto más o menos ausente allí. Y por eso hoy a nosotros como universitarios, como universidad pública, se nos reclama una vinculación decidida a esos procesos. Y creo que eso es lo que estamos haciendo desde la Universidad de Antioquia, vincularnos de manera contundente, clara, desde la investigación, la docencia y la extensión a la construcción de procesos de paz en los territorios.